que está causando una complicación tremenda para los trabajadores. Ya lo veíamos ayer lunes, el viernes, filas larguísimas en diferentes clínicas del Seguro Social, una de personas que quieren atenderse otra enfermedad distinta al COVID. Sus consultas. Pero en la misma fila, personas que tienen COVID y en la misma fila personas que sospechan que tienen COVID. Estas dos últimas necesitan incapacidad para no ir a contagiar a sus compañeros. Si no presentan la incapacidad, el jefe no les va a decir en buena onda, ah, no, sí, 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 qué responsable es usted. Sí, no, compañero, usted dice que tiene COVID, le creo. Se me hace a mí que no funciona así, en la vida real. En la vida de los funcionarios, tal vez, pero en la vida real no funciona así. Sí, en la buena fe podría funcionar, pero. Uno tiene que presentar una incapacidad y así funciona estas cosas de hace mucho. El director general del IMSS ante esta crisis anunció que han relanzado hoy la forma de tramitar en línea una incapacidad temporal. Al arrancar ese dos mil veintidós y con el reciente aumento de contagios y el riesgo que significa la variante Omicron, quiero anunciar el relanzamiento de lo que hemos llamado permiso COVID tres punto cero. Un trámite en línea mucho más flexible, ya no sujeto al semáforo epidemiológico y sin la necesidad de visitar los servicios médicos del IMSS. ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? Ahí va. Estos últimos días hemos visto las largas filas y los reclamos en las ciénicas del Instituto Mexicano del Seguro Social debido a que los trámites para la incapacidad por COVID diecinueve se habían vuelto presenciales. Esto a pesar del aumento de contagios por este coronavirus y a la altamente contagiosa variante Omicron. Ahora, para evitar los traslados y la necesidad de tener una prueba confirmatoria, el IMSS habilitó el trámite en línea de la incapacidad temporal y el permiso COVID. Este trámite se llama permiso tres punto cero y se hace directo en la página del Instituto Mexicano del Seguro Social. A las personas que tienen síntomas de COVID tienen derecho a un permiso de siete días de ausencia laboral, mientras que para los asintomáticos que tengan prueba positiva, les tocan cinco días de permiso. Lo primero que deberás hacer será ingresar a la página ims.gov.mx diagonal COVID guión diecinueve diagonal permiso o desde tu teléfono inteligente por medio de la aplicación IMSS digital. Ahí encontrarás una pestaña que dirá permiso. Después te pide ingresar tu CURV y el código postal del lugar en donde vives. Luego contestarás dos cuestionarios breves sobre tus síntomas de COVID y qué tan graves se sienten. Tendrás que hablar de tus comorbilidades y rellenar un formulario con cuántas dosis de vacunas llevas y cuál biológico te tocó. Finalmente te van a pedir tu teléfono y el correo electrónico y saber si tienes una prueba positiva. Lo más importante de este permiso tres punto cero es que la prueba COVID positiva o confirmatoria no es necesaria para que se apruebe el trámite. Si tienes síntomas no necesitas salir a hacerte la prueba. El IMSS también mencionó que de aprobarse el trámite deberás poner tu cuenta clave interbancaria para recibir el pago correspondiente y el certificado para poder enviarlo a tu trabajo. Recuerda son siete días si tienes síntomas y cinco días si eres asintomático con una prueba positiva. IMSS punto go punto MX diagonal COVID guión diecinueve diagonal permiso. Telediario Ciudad de México.